El director de comunicación corporativa de McDonald's, Félix Ramírez, dio a conocer que esta cadena de hamburguesas ya analiza en qué porcentaje aumentará el precio de sus productos, luego de que la Comisión de Hacienda avaló un impuesto del 5% a la comida chatarra. La cadena de hamburguesas analiza en qué porcentaje aumentará el precio de sus productos debido a los efectos negativos que tendrá de aprobarse el impuesto especial de un peso por litro de refresco. Ramírez señaló que la reforma hacendaria es únicamente recaudatoria, abundó que aumentar los productos a los alimentos con alto contenido calórico no es el camino correcto para combatir la obesidad. Dijo que los eventuales cambios en el consumo de los productos de la empresa los vamos a ver en su momento y ejemplificó que cuando se introdujo a la cajita feliz fruta y redujeron el tamaño de las papas, ahora las mamás lo piden más. Hay mucha desinformación por parte de quienes definen los impuestos, porque por ejemplo el chocolate que ya fue considerado como comida chatarra, la realidad es que tiene muchas propiedades. En cuanto a la multa que la Procuraduría Federal del Consumidor impuso a la empresa en julio pasado, por casi 700 mil pesos por publicidad engañosa en su producto Cajita Feliz, Ramírez indicó que aún sigue litigio, ya que McDonald's busca reducirla o anularla, pero confió en que para fines del mes se defina, informó para MBM Televisión Lisbeth Rojas.